El equipo de autosolar continúa con las instalaciones. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta el interior de Valencia para instalar y poner en marcha el kit solar con baterías OPZV UltraCell. Un sistema que destaca por las 24 baterías estacionarias instaladas. En concreto es el modelo UCG920-2. Las baterías han sido dispuestas en dos filas en el espacio indicado por el cliente y nuestro instalador ha empezado a realizar la conexión de las mismas con los puentes de conexión y la tornillería incluida. La conexión de las baterías se realiza siempre en serie. Vea cómo debe hacerlo. Este modelo de baterías, la prestigiosa marca UltraCell, destaca por ofrecer una larga vida útil y no precisar mantenimiento alguno. Cada vaso cuenta con 2 voltios de tensión y 920 amperios hora, ofreciendo al sistema 48 voltios totales. Le mostramos en detalle la conexión en serie de las baterías. Sitúe los puentes de conexión. Haga uso de la tornillería. Tornillo, arandela grower y arandela plana. E introduzca. Asegúrese de que el puente de conexión no quede demasiado tirante y quede algo holgado. Seguimos los mismos pasos para los otros dos bornes. Y hacemos uso de la herramienta en posición embrague para apretar los tornillos. En su parte superior, verá dos bornes positivos y dos bornes negativos. La duplicidad de bornes se debe a que las baterías están preparadas para hacer frente a elevadas descargas. Este modelo de baterías de Ultracel cuentan con tecnología de gel. Están totalmente selladas, por lo que no emiten gases y pertenecen a la familia de baterías VRLA de válvula regulada. Debes saber que la marca Ultracel destaca por sus años de experiencia en el sector, siendo líder mundial. Y además, todos sus productos son sometidos a estrictos controles en los procesos de fabricación y producción. Las baterías de gel 920 amperios hora 2 voltios Ultracel puede encontrarlas en nuestra página web junto con otros modelos de la misma marca. También verá una amplia gama de kits solares que incluyen baterías Ultracel, las cuales son siempre una buena elección para un sistema fotovoltaico. Continuamos con la conexión de nuestro banco de baterías a 48 voltios. Como puede apreciar, es importante que las conexiones se hagan adecuadamente y las uniones tengan un correcto apriete para garantizar la continuidad adecuada de la energía. Una vez hemos conectado las 24 baterías, nos quedan dos bornes positivos en una batería y dos bornes negativos en la otra. Por lo que unimos los dos positivos y bajamos a uno de ellos el cableado de baterías que viene del inversor. Seguidamente, unimos los dos polos negativos y bajamos el cable negativo que viene del inversor y nos aseguramos de una correcta sujeción. Ya tenemos nuestro banco de baterías Ultracel a 48 voltios conectado. Las baterías Ultracel son una de las mejores baterías para sistemas fotovoltaicos con una relación calidad-precio excelente y una amplia garantía de fabricante. En cuanto al inversor de este kit, es el modelo MUSE Solar de 5000 voltiamperios a 48 voltios, con regulador de tipo MPPT de 80 amperios. Nuestro instalador ha colgado en la pared cerca de la bancada de baterías el inversor, el cual es aconsejable que se sitúe aproximadamente a la altura de nuestros ojos. El cliente adquirió también el kit de material eléctrico con la chapa para colgar el inversor, la canaleta gris donde se ubica todo el cableado, el cable para la salida de consumos, el desconectador de baterías de 600 amperios, la caja de protecciones ICP donde se encuentra el portafusibles con el fusible en su interior de 63 amperios y el magneto térmico de 25 amperios. Vea el resultado final una vez colgado el inversor y conectadas las baterías. Desde Autosolar le aconsejamos que instale ambos elementos en espacios ventilados, alejados de la luz solar directa y de cambios bruscos de temperatura para garantizar un mejor funcionamiento de todo el sistema. En relación a la estructura usada en esta instalación es la estructura FV915 sobre suelo. En esta ocasión se instalan dos estructuras con cuatro paneles en cada una de ellas. La estructura va a ser instalada sobre los bloques de hormigón que el cliente ha dispuesto para tal fin. Acción muy importante para garantizar la correcta sujeción de nuestra instalación. Como observa nuestros instaladores ya han montado los triángulos de la estructura y vamos a mostrarle cómo hacer las fijaciones al suelo. Introducimos las fijaciones en la pata superior e inferior del triángulo y hacemos las marcas para hacer los agujeros. Procedemos a ello y una vez hechos introducimos los tornillos expansibles, en este caso el modelo M10. Y volvemos a introducir la pata. En cada una de ellas ponemos la arandela plana y la tuerca y apretamos con la carraca y con el vaso del 17. Nos aseguramos de la sujeción de todas las partes de la pata y hacemos el mismo proceso en todas ellas. Vea el resultado final una vez ancladas tres patas en la superficie. A continuación vamos a poner las barras horizontales sobre las que irán apoyadas nuestros paneles. Las alineamos y las sujetamos con las uniones correa-viga. Repetimos el mismo proceso para la barra inferior. Asegúrese siempre de la correcta sujeción de cada barra y cada unión correa-viga. Ya hemos montado una de las estructuras y pasado los presores intermedios por la misma. Para la otra estructura de cuatro paneles se hace exactamente lo mismo. Una vez fijada la estructura, nuestros instaladores han puesto los paneles solares. El kit se compone de ocho paneles solares de la marca Talesan, de 325 vatios a 24 voltios de tensión. Son paneles compuestos por 72 células policristalinas que ofrecen un rendimiento excepcional. Como observa, los paneles van situados en dos filas con cuatro módulos cada una de ellas. Estos módulos han sido conectados en serie paralelo. Y todo el cableado se ha llevado hasta el repartidor ubicado en el interior de la caja estanca. Y de esta a nuestro inversor. Se trata de un kit muy completo que ofrece una media de 16.250 vatios hora-día con el que podrá alimentar consumos de vivienda habitual. Si tiene interés en este kit solar fotovoltaico, recuerde que instalamos en toda España. Y que nos desplazamos hasta su domicilio para la puesta en marcha de sus productos. No duden en ponerse en contacto con nuestro equipo de ingenieros quienes le ayudarán encantados. Gracias por ver el video.